Cinco pequeñitos Cuatro pequeñitos Cuatro pequeñitos Cuatro pequeñitos están saltando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada al doctor fue a llamar En la cama no deben saltar Tres pequeñitos Tres pequeñitos Tres pequeñitos Tres pequeñitos Tres pequeñitos están saltando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada al doctor fue a llamar En la cama no deben saltar Dos pequeñitos Dos pequeñitos Dos pequeñitos Dos pequeñitos Dos pequeñitos están saltando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada al doctor fue a llamar En la cama no deben saltar Un pequeñito 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 está saltando Cuando cayó y se golpeó Mami preocupada al doctor fue a llamar ¡En la cama no deben saltar! Cinco pequeñitos, cinco pequeñitos Cinco pequeñitos, cinco pequeñitos